Una información con sus detalles y sus reacciones inmediatas que nos tiene nuestra compañera Marina Pañuti. La saludamos en vivo, en directo. Saludos Marina, adelante. Te escuchamos. ¿Cómo estás Marashira? Bueno, efectivamente este mediodía el canciller Héctor Timerman y el ministro de Defensa Arturo Pudicelli en conferencia de prensa comunicaron que se han tomado todas las acciones legales y diplomáticas sujetas a la ley Ganesa e Internacional desde que se produjo el embargo ilegítimo de la Fuerza de Libertad, que recordemos que fue el 2 de octubre. Por lo tanto anunciaron que mañana, martes, se vencen los plazos para que el gobierno de Gana levante el embargo reconociendo la Convención del Derecho del Mar, que recordemos que esto prohíbe el embargo de revistas de cualquier tipo de buque de guerra. De esta manera, el miércoles 14, Argentina, se encuentra habilitada para presentarse ante el Tribunal del Mar con sede en Hamburgo. Ya están los representantes legales de la Argentina para efectivizar este tipo de demandas. Recordemos también que este torpello soberano a este buque se incrementó el pasado miércoles 7, cuando intentaron ingresar a este buque, a esta fragata, por medios que no eran, por supuesto, los convenidos, porque dicen que este buque interfiere en el comercio, digamos, en este puerto de tema, justamente en donde necesita retirarlo. Por eso hoy, puntualmente, el director del puerto de tema ha presentado, y va a presentar, perdón, una denuncia, por desacato, justamente porque no han permitido que ingresaran estas personas a este buque, en donde recordemos también que hay 45 tripulantes, entre ellos el Capitán, en donde no permiten que se corra este buque. ¿Por qué no permiten que se corra este buque? Porque no está sujeto, no está dentro de los convenios, no está pactado. Esto es como un secuestro de este buque que realmente no es legal, porque no está sujeto a los convenios. También recordemos que la fragata ha sido demandada por 370 millones de dólares por el pago de una deuda y un pago por los bonos del default desde 2001. Pero también recordemos que el presidente Néstor Kirchner, desde 2003 hasta la fecha, fue muy firme en la política de no negociar con los fondos buitres. Y esta demanda justamente contra la fragata va apuntada, va orientada hacia, digamos, combatir este tipo de medidas. ¡Muchas gracias! Sí, الله, nombramos acá. ¡Muchas gracias!